Son las 9 y 5 minutos de la mañana, ya está con nosotros Miren Gorrochategui, candidata a Lendakari del Carrequín Podemos y Cierda Unida, Egunon. Egunon. Bueno, y bienvenida de nuevo a Boulevard. Carrecasco. Hoy se inician en Sabinechea negociaciones entre PNV y PSE para tratar de formar un gobierno de coalición. No sé si en el Carrequín Podemos tienen alguna preferencia entre gobierno de coalición o uno que podría estar apoyado desde el exterior. Pues la verdad es que no, no tenemos ninguna preferencia. No sé en qué consistiría la diferencia, por lo tanto no existe una opción preferente para nosotros. Ha pasado ya una semana de las elecciones y ya les ha dado tiempo de ver con perspectiva los resultados electorales. Han pasado de 11 parlamentarios a 6, han perdido más de 85.000 votos. ¿Qué conclusiones saca usted de este resultado? Hombre, pues el resultado desde luego bueno no es. Decir lo contrario sería faltar a la verdad y no ser objetiva, así que el resultado no es bueno. Si es verdad que esta pérdida de votos viene ya en las elecciones forales, quiero decir, no es un fenómeno justo que surge o que nace ahora. El tanto por cien, el diez por cien de los votos es ya lo que obteníamos en forales. Por lo tanto, lo que sí muestra este resultado es que existe un estancamiento. No tanto una bajada de votos, que sí también, pero sobre todo un estancamiento. Y lo que nos muestra sobre todo, nosotros hemos hecho nuestros análisis, hay muchísimos elementos, muchísimos factores que explican este resultado. Pero yo creo que el más importante, también haciendo autocrítica, es que no hemos sido capaces de movilizar el voto. Diría yo que ese casi 50% de abstención nos ha penalizado bastante, nos ha perjudicado, más que penalizado nos ha perjudicado. Y eso muestra que no hemos sido capaces de movilizar, de sacar a la gente de casa. ¿Y por qué cree que el votante de El Carrequín Podemos no ha salido de casa a votar? Pues yo creo que también hay cuestiones distintas. Desde luego, si seguimos con la autocrítica, que yo creo que en estas semanas Pilar Garrido lo ha dejado también bastante claro. Desde luego, en términos de autocrítica, nuestra inestabilidad como organización, que yo creo que va a ser ahora un factor que va a desaparecer, que a partir de ahora vamos a ser una organización estable y la gente lo va a poder ver. Pero es verdad que las primarias son difíciles de sobrellevar, que generan tensiones. Tensiones, además, que se hacen públicas, que por transparencia se hacen públicas. Y entonces eso no genera mucha confianza en el electorado. Pero de todas maneras, yo creo que hay otros factores que no tienen nada que ver con nosotros que pesan tanto más como ese. Y yo creo que la cuestión de la pandemia absolutamente es determinante para explicar por qué la gente que nos podía haber votado se ha quedado en casa. ¿Usted cree que ahora mismo El Carrequín Podemos es una organización inestable? No, por parada. Absolutamente, de lo contrario. No, no, no. La verdad es que ahora estamos muy bien. Pero claro, es verdad que dice que las tensiones internas sí que han influido, ¿no? No han gustado al votante. Y en este sentido, ¿hasta qué punto pudo influir el cambio de candidato justo al inicio de la precampaña? Bueno, pues no lo sé. También es verdad que tensiones internas existen absolutamente en toda organización y, desde luego, también en una formación política. La diferencia con respecto a nosotros, bueno, hay dos diferencias principales. Una, que como hacemos primarias y son absolutamente transparentes, nuestras tensiones se ven, mientras que las de otros partidos no se ven, aunque existan, y mucho más fuertes, además. Y, por otra parte, que los medios de comunicación se encargan también de dar mucho aire a todo esto. Entonces, que haya habido un cambio de candidatura, hombre, eso responde a la voluntad de la militancia, única y exclusivamente. Entonces, que se deba a eso. A mí me cuesta difícil pensar que la militancia que ha elegido un proyecto luego lo penalice. Ahora, más allá de la militancia, pues bueno, pues no lo sé. Ciertamente no lo sé. Es posible, pero no lo sé. ¿Fue un error romper con ECUO? Porque tendrían 11.600 votos más. Fue una pena, una pena que ECUO se marchara. Efectivamente, ECUO se marchó. Y eso fue una pena para todos. ¿Le dejaron ir ustedes? ¿Ustedes? ¿A ECUO? ¿Le dejaron marchar? ECUO tiene libertad, como en cualquier coalición democrática, digamos, las partes tienen libertad para marcharse. ECUO decidió marcharse. ¿Qué es lo que se le pasó por la cabeza cuando vio los resultados electorales? ¿En algún momento pensó renunciar a su escaño? Eso me parecería una, voy a decirlo así, una putada para la gente. No, no se me ocurrió. Porque sobre todo, a ver, si yo hubiera pensado que esa baja de escaños tiene que ver conmigo, pues puede que sí. Pero ciertamente yo no lo creo así. Entonces, yo creo que eso sería una espanta que se dice y no me parece responsable ni serio porque no te gusten los resultados marcharte a tu casa. ¿Y cómo van a tratar de recuperar ese espacio político perdido a partir de ahora? Pues trabajando y trabajando. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, precisamente, esa confianza que ha podido no ser lo suficientemente fuerte como para mover a la gente de sus casas, pues tenemos que trabajar para generar confianza y esa confianza que se convierta después en ganas de movilizarse, de salir y de votar. Aunque haya pandemia y aunque sea verano y aunque caiga lo que caiga. EH Bildu dice que ha obtenido votos del Carrequín Podemos. ¿Usted está de acuerdo? Pues no lo sé. No lo sé. Ciertamente no lo sé. Es posible. Es posible. Los votos se movilizan. Hay votos absolutamente fieles que permanecen en el tiempo hasta que la gente se muere porque le parece que lo lleva en la sangre ese voto. Es de verdad que existe ese tipo de personas, pero luego hay personas que optan en función del contexto y del momento. Entonces es posible que algunos votos se hayan ido a EH Bildu. Se lo voy a preguntar. Y viceversa. ¿También han ido votos de EH Bildu a Podemos? En algún momento yo supongo que sí, también, claro. ¿Usted diría que EH Bildu se ha podemizado durante la campaña, como han dicho algunos? Bueno, yo creo que es evidente que sí, pero no solamente a EH Bildu, otros partidos políticos también. Y me parece bueno, además. Quiero decir, eso muestra que existe una manera de contactar con las personas y de resaltar determinados elementos de la realidad que eran importantes y que hasta que Podemos surgió no se les estaba dando importancia. Entonces, si ahora otros partidos políticos se dan cuenta de que eso es importante y lo integran en su práctica diaria y en su forma de analizar las cosas, pues me parece que es una buena noticia. ¿A qué partido se refiere? Pues realmente a todos. Excluiría el Vox, por supuesto, el PP probablemente, pero yo creo que también el PNV se ha podemizado en ciertos aspectos. El viernes se finalizó el recuento de votos de manera oficial y, como sabe, la coalición PP Ciudadanos ha ganado un escaño, EH Bildu ha perdido uno y, claro, matemáticamente ya no es posible un gobierno tripartito de izquierdas. ¿Qué van a hacer ahora? Porque esa ha sido su principal reivindicación durante toda la campaña. Efectivamente, así es. Y como decía antes, yo creo que esta cuestión tiene que ver con que la mitad de la población prácticamente no ha votado. Entonces, desde luego este resuelto es absolutamente legítimo, no se me ocurre decir lo contrario, tiene la legitimidad absoluta, pero es verdad que no es representativo de la sociedad vasca, no es exactamente representativo, aunque sea legítimo. Por lo tanto, pues sí, esa circunstancia, esa alta abstención, esa falta de representatividad exacta de lo que la ciudadanía vasca quiere, pues nos ha llevado hasta este escenario. No sé si han llegado a hablar con EH Bildu de esa alternativa de izquierdas. ¿Con EH Bildu? ¿Con el Partido Socialista de Euskadi? Claro que sí, con los dos. ¿Y qué han comentado? No, pues el Partido Socialista de Euskadi no ha respondido a nuestro requerimiento de diálogo, digamos, y a EH Bildu sí, pero bueno, es cierto que ahora mismo, como tú dices, esos números no dan, con lo cual esa posible alternativa ya no existe. Así que ya la tenemos que dejar de lado. La realidad aprieta. Si no da, no da. ¿Cómo cree, mirando ya la legislatura, cómo cree que hay que abordar la situación que nos deja la pandemia en Euskadi? ¿Cómo vamos a abordar la necesidad de más gasto público? ¿Habría que subir los impuestos? Dos. Cada vez que hablamos de impuestos, hablar de subir o bajar en términos absolutos y sin matizar, yo creo que induce a error y que además no es justo y que no favorece a nada. Se trata de cambiar el sistema impositivo, eso sí, entonces de quien más tiene más paga, pero que eso, alguien puede decir que hoy en día es así, pero no es todo lo así que debiera ser. Es decir, la progresividad fiscal no es tan progresiva como debiera ser. Y por otra parte, hay rentas que no tributan. Las rentas del capital tributan por debajo. El impuesto de sociedades se bajó hace tiempo, es el más bajo del Estado español, el de Euskadi. Además, ahí existen métodos de ingeniería fiscal que para las grandes corporaciones que hacen que este tributo, este impuesto de sociedades sea aún más bajo. Se estén pagando la mitad que el resto de las sociedades, digamos, normales. Entonces, hay por dónde ajustar los ingresos haciendo que quienes más tienen más paguen. ¿Cuál va a ser su papel en el Parlamento? ¿Va a ser la portavoz del grupo? Sí, claro. ¿Y cuál es la primera iniciativa que van a impulsar? Pues eso tendremos cuando estemos allí y cuando nos juntemos y cuando empecemos a trabajar en ese aspecto lo decidiremos. Pero probablemente tendrá que ver con la reindustrialización verde de Euskadi. ¿Se ven llegando acuerdos con el PNV? ¿Por qué no? Yo espero que sí. Siempre que se nos plantea qué tipo de oposición vamos a hacer es como si fuera una decisión a priori y como si fuera toda una cuestión de táctica partidista y no lo es. Yo no soy una política profesional. Nadie del grupo que me acompaña no somos políticos profesionales. Hemos venido a mejorar la vida de la gente y en ese sentido pactaremos con quien haga falta. ¿En qué temas podrían tener una oportunidad de acuerdo? Eso también según vaya avanzando la legislatura lo veremos. Nosotros lo que tenemos claro, nuestro programa es claro, nuestro programa de gobierno es claro, está escrito y nosotros lo que pretendemos es avanzar en justicia social y en transformación de la economía y del sistema productivo y de consumo hacia un modelo verde y sostenible, hacia la igualdad de todas las personas, igualdad material también. Entonces, con esa perspectiva, digamos, con esos valores como estandarte, como faro, pues bueno, en base a ello acordaremos con quien permita que esas políticas que nosotros defendemos sean posibles. Haciendo un poco política ficción incluso se podrían ver apoyando los presupuestos como lo hizo el anterior candidato Lander Martínez. Hombre, pues imaginemos que esos presupuestos, que con esos presupuestos o alrededor de esos presupuestos hay un compromiso de cambio de modelo fiscal. ¿Por qué no? Pero siempre sujeto a cuestiones de fondo políticas que permitan realmente cambiar a mejor la vida de la ciudadanía en términos de justicia social. ¿Cuál es su postura con respecto al debate soberanista? ¿Se sumaría el Carrequín Podemos a una petición para el nuevo estatus vasco? Pero es que siempre todo depende en qué términos. Nuevo estatus vasco, yo creo que nosotros siempre hemos defendido que el derecho a decidir implica dar vía de posibilidad a aquellos requerimientos que la mayoría de la sociedad vasca quiere. Entonces, ¿un nuevo estatus? ¿Por qué no? ¿Pero cuál? Eso es lo importante, saber cuál y para qué y cómo sería. Los resultados de Podemos en Galicia no han sido nada buenos tampoco, evidentemente. Yo no sé si esos dos batacazos, el de Euskadi y el de Galicia, debilitan la figura del vicepresidente Pablo Iglesias. Bueno, pues la verdad es que los medios de comunicación se encargan de hacerlo así, de hacer que tenga ese vínculo como ineludible, pero pensar que Pablo Iglesias tiene responsabilidad en esto, o sea, que su figura, que él, su persona responsable de esto, pues me parece simplificar demasiado, no lo sé. ¿Y ha ayudado en algo la presencia de Podemos en el gobierno de España en estas elecciones? Yo creo que es... Ah, en estas, en las vascas. Pues parece que no, pero no ha ayudado ni a Podemos ni al Partido Socialista de Euskadi. Parece ser que en estas elecciones en concreto esa clave no ha funcionado. Porque podríamos haber pensado que sí, que el hecho de que un gobierno del Estado esté por primera vez tomando decisiones que generan nuevos derechos para la ciudadanía, como es el ingreso mínimo vital, pensábamos que podía ser visto como algo positivo por la ciudadanía vasca y apoyar en ese sentido. Y por lo que se ve, pues esa clave en estas elecciones no ha funcionado. ¿Y qué opinan de la irrupción de Vox en el Parlamento Vasco? ¿Van a hacerles un cordón sanitario? Pues yo espero que sí. Sí, hombre, es solamente una diputada, pero a mí me parece una malísima noticia porque Vox es un partido antidemocrático que pretende, tiene como objetivos políticos dar marcha atrás en muchísimas conquistas sociales y democráticas y libertarias. Por lo tanto, yo espero que seamos capaces de, al menos en eso, ponernos de acuerdo. O sea que sí al cordón sanitario. Sí. Por nuestra parte, sí. Ni hablar ni pactar. Con Vox, no. Muy bien. Pues miren Gorrochategui, Esker y Casco, por haber estado esta mañana en Boulevard de Radio Euskadi. Venga, soy Esker Casco.